Así cuando te veo y cuando veo la gente, sobre todo las muchachas, como están de eufórica por la presencia tuya, me pasa por la mente preguntarte si alguna vez te imaginaste que ibas a tener la importancia que tienes hoy en la República Dominicana. Bueno, honestamente yo creo que el cariño de ustedes me ha desbordado. O sea, yo sabía que lo que estaba haciendo podía entrar un día aquí desde hace bastante tiempo, porque cuando tuve la oportunidad de conocer el país, que me trajo Willy Martínez, me di cuenta de que había mucha afinidad entre, por ejemplo, los canarios y los dominicanos, muchísima parte de que hay raíces históricas canarias aquí en la República Dominicana. Y yo dije, aquí se puede introducir mi material, ¿no? Ha costado algún tiempo, pero al fin se ha entrado. ¿Es este el punto más fuerte que tienes ahora mismo en toda Latinoamérica? Pues este, Puerto Rico también está muy fuerte, Colombia está muy fuerte, toda Centroamérica, Miami, Los Ángeles, San Francisco. Me imagino que debe ser... Pero honestamente, y no es por pasarles la mano, donde con más cariño me reciben es aquí. Definitivamente que sí, es que te has ganado el cariño de todos nosotros. Sobre todo porque existe una manera muy especial de nosotros identificarnos con lo que cantas. Tal y como dices, son cosas que se viven, son cosas diarias, que se dicen como los otros no se atreverían a decir. Por cierto, anoche, por ejemplo, yo estuve invitado a casa de Augusto Guerrero. Ah, no nos invitaron, no nos invitaron. ¿No te invitó Augusto? No, no nos invitó Augusto, ninguno de los presentadores. Pero gracias, no importa, tenemos a Braulio hoy. Bueno, es que Augusto dijo que ustedes comen mucho y entonces... No, si no, hoy vamos a comer y vamos a compartir contigo, pero no nos invitó Augusto. Ustedes lo que tienen es el deseo de seguir disfrutando de este canario. Los dejo en la compañía de Braulio. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas de amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante el altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar. Solo de amar y amar. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tú. Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor. Y pondremos por testigo al mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirán, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar. Solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar. Solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien.